¿Qué tal? Vamos a platicar sobre la alianza comercial que tiene tanto Trended como Synology. Es una alianza dedicada al tema de videovigilancia. En el lado de Trended nosotros estamos manejando aquí en México las dos líneas de seguridad, la línea SecureView y la línea ProView. La línea ProView es un poco más avanzada porque nos integra mayores funciones de configuración y de detección de movimiento. La línea SecureView y la línea ProView cuentan con la máxima calidad de cohesión de videovigilancia en el tema de calidad de colores y calidad de detección de movimientos. Vamos a hablar un poquito también sobre la parte de Synology. Synology es una empresa que hoy en día maneja servidores de almacenamiento de red, los llamados NAS. Esta empresa ha integrado un sistema operativo totalmente completo para toda la línea de servidores, desde el modelo más pequeño que estamos viendo aquí en pantalla hasta el modelo más grande que tenemos aquí en formato RAC. Todos ellos tienen exactamente el mismo sistema operativo. Por lo mismo todos ellos cuentan con las mismas funciones y una de ellas señores es la que vamos a platicar esta tarde. Es el llamado Surveillance Station. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a tomar servidores de Synology con cámaras de videovigilancia Trenet. Las vamos a unir y es la plataforma integral de videovigilancia que está ofreciendo esta alianza. Bueno, vamos a conocer el software, digamos, de videovigilancia, el llamado Surveillance Station 5. Es un software que va integrado en cualquier modelo de Synology a partir de una bahía. Este software es bastante sencillo de utilizar. Está en total español y cuenta con solamente tres pestañas. Visión en directo, la línea temporal para reproducir los eventos ya grabados y una sección de gestión para dar de alta las cámaras. Ahorita vamos a hacer la prueba de dar de alta una para que vean lo sencillo que es trabajar el software. Vamos a aparecer esta pantalla de agregar. Nosotros vamos a dar aquí en configuración completa. Los datos que nos va a pedir son muy sencillos. Un nombre a modo de descripción, una IP que siempre es necesaria para poder dar de alta a esta cámara, el puerto de la misma. Y sobre todo escoger en este caso la familia Trenet con la cámara 422 que es la encargada de dar movimiento al video que estamos realizando este día. Nos va a pedir un usuario y contraseña para poder trabajar la misma cámara en el software. Damos en probar cámara y ya empezamos a notar que se empieza a aparecer ahí la imagen en vivo. Le damos un siguiente. Aquí nos pide una calidad. Podemos activar tanto MJPG como MP4 para tener audio. En este caso vamos a poner MP4 y dejar el audio activado. Siempre nos da la capacidad de elegir exactamente qué calidad necesito para la misma en su visualización o en su grabación. Aquí le voy a dar la máxima calidad y le damos siguiente. En el siguiente menú o en la siguiente ventana nos dice exactamente cuándo cortar el video. Aquí le voy a dar 10 minutos de corte y después vamos a configurar cuántos GB quiero para mi cámara. En este caso a modo de ejemplo pongo 5 GB. Le damos siguiente. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es un calendario a modo de horario en donde estar digamos configurando cuándo quiero hacer grabación continua o cuándo quiero hacer grabación por detección de movimiento. A mí siempre me ha gustado el tema de detección de movimiento porque nos ahorra mucho espacio en discos duros y también nos permite tener una mejor calidad de los mismos. Le damos siguiente y listo. Aquí nosotros estamos terminando la adición de esta cámara al sistema Sub-Land Station. Aquí nos aparece que la cámara ya está lista para ser reproducida en vivo. Nos vamos a visualización en directo. Desde esta visualización aquí ya tengo agregadas dos cámaras más en donde también ya me aparece mi cámara agregada. Ahorita vamos digamos a darla de alta en esta plantilla. Podemos realizar la visualización de hasta 49 cámaras en una plantilla de 7x7. Ahorita vamos a agregar la cámara solo es arrastrar y soltar una vista previa rápido para saber exactamente dónde estamos. Le damos guardar y cerramos. Así nosotros agregamos una cámara en Sub-Land Station. Esta cámara digamos en particular nos permite el tema del patrullaje. Seguir objetos digamos y hacer movimientos indefinidos para poder estar digamos visualizando hasta 8 puntos con esta cámara. Es muy fácil de configurar. Esta misma cámara nos ofrece un asistente en donde nosotros podemos digamos configurar 2 puntos, 3 puntos de grabación o de visualización y hasta 4 puntos. Nosotros podemos escoger exactamente cuáles queremos. Así nosotros estamos trabajando un sistema de patrullaje en la cámara. Y bueno como se podrán haber dado cuenta todo está en total español y nos ofrece una calidad bastante acertada en cuanto a videovigilancia. Me gustaría comentarles que en este momento existe una gira de negocios para el canal de distribución. La gira se llama Video Vigilancia y Almacenamiento con Trended y Synology. Puedes consultar las fechas en el portal de trended.com.mx Acercate con tu mayorista y genera negocios tanto con Trended como con Synology.